La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Sube! 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 ¡Bajamos! ¡No Gévin! ¡No Gévin! ¡No nos complicamos! ¡Bajilo busco otra vez! ¡Vamos Nelson, hombre! ¡Yo salio! N mg reps a mis nubes. ¡A que sí! Hay muchas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles? Más grandes, no más grandes. Pásame acá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Sigue, Fredo! ¡A mí en realidad no está bien! ¡No te fremas! 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 ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¡No te fremas! ¡No te fremas! ¡No te fremas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te fremas! ¿Qué es esto? ¿A verdad? No entienden. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Balbo, subiendo la azotea. Tío, ¿tú te lo has visto que sube por las escaleras? Por las esas. Ah, pues tendrías que hacer. ¿Qué haces? Ah, entonces la escalera es de una. Ahí tienes que cambiarla. ¡Ago yo no vi! Qué bestia. Qué bestia. Se le va, sí, se le va. Es que tenemos que aprovechar la velocidad. Vamos, Bava, Lucas. Subimos, subimos. Vamos, Alfredo. Vamos, Bava. Eso es, ahí está el Lucas. ¿Cómo era? Venga, vamos, Lucas. Vamos, pues vola. Ahí te quedo por la infierno. A la cima. Mira, no lo sigue. Joder. Sigue, no lo sigue. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? No, yo no lo sabe todo. A ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando corremos... ¡Vamos, vamos! ¡Venga, recuperamos! ¡En medio es esto! ¡Quién marca ahora! ¡Claro que corre! ¡Vamos de nada! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sandro? ¿Qué pasó, Sandro? ¡No pasa nada, Lesslie! ¡Va! ¡Ven a Marcanelli! ¡Ven a Marcanelli! ¡Ven! ¡Ven a Marcanelli! ¡Ven a Marcanelli! ¡Ven a Marcanelli! toca 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 lo que tienes que hacer baba y vuelve toca lo que tiene a la puerta busca andrés, busca andrés, busca andrés ¡Vaya! 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 ¡Vaya a la pelota! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya yo! ¡Vaya a la pelota! Acérquese, acérquese, va. Joder, ten un poco de vergüenza. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Venga! 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 ¡Venga!